La oposición de Venezuela y los gobiernos que la apoyan llevan años exigiendo elecciones presidenciales anticipadas, recurriendo para ello a la violencia y a las sanciones económicas. Pues bien, acaban de convocarse esas elecciones presidenciales y ahora la oposición, el Departamento de Estado, el Grupo de Lima, la OEA las rechazan. ¿Y en la prensa internacional? El diario español ABC afirmaba que Nicolás Maduro piensa arrasar en los comicios y atornillarse en el poder. Y reconocía la razón, la profunda división que sufre la oposición venezolana, que no cuenta con un candidato único que le haga frente. Ese es el problema. La oposición lleva cinco años exigiendo elecciones y ahora, cuando llegan, ya no les viene bien. Está fragmentada y ha perdido tres elecciones en los últimos seis meses. Pero la frase de la semana la ha dicho Henry Ramos Ayub, dirigente opositor. Las elecciones son una represalia por las recientes sanciones de la Unión Europea contra Venezuela. Sí, sí. La represalia no son las sanciones, sino las elecciones. Ahora está todo mucho más claro.